Mi hermano del alma, mi sangre, qué pasé saludarlos hoy en el inicio de 2024. Creo que buen año, ¿no? Estaba viendo ahorita las cifras de República Dominicana y de Colombia y realmente creo que bien, ¿no? Creo que pintó bien el 2023 y debe aumentar el 2024, ¿no? Totalmente, ¿no? Por cierto, antes de arrancar, me dijeron que hoy estás modo matemático. La cantidad de cifras que tenés es impresionante, ¿no? Oye, es que me decía Julieta, digo, Armando, queremos cifras. Bueno, a mí a mí de repente las cifras se me hacen un poco aburridas porque la gente quiere hablar de dónde ir, qué disfrutar, qué gozar. Pero bueno, también son siempre importantes las cifras y sí, efectivamente, ahí me puse ahí, me pusieron a hacer algunas matemáticas y la verdad, asombrado. Porque fíjate, según las cifras que nos marca Datatour, para octubre, ya México tenía 71 millones de turistas hospedados. Una cantidad impresionante, ¿no? Pero para el cierre, también hablé con algunos de la asociación de hoteles y moteles de la cual pertenezco y hablamos de que las cifras pudiesen alcanzar al término de diciembre de 2023, 80 millones de turistas hospedados en México, ¿eh? Una cantidad bastante importante, de los cuales, fíjate, 74.3% fueron mexicanos y 18.2 millones fueron extranjeros. Eso habla de que el mercado interno en nuestro país es bastante fuerte, ¿no? Luego me aventaron otras más, las ciudades del interior registraron 39.5 millones de turistas, fíjate nada más, ¿no? Acuario Hotel y los cientos de playa recibieron 31.5 millones de turistas. Eso habla de que hay un buen equilibrio en México en la situación de hospedaje. Y aquí tiene mucho que ver, mi hermano, los pueblos mágicos. Que aunque aún no tenemos cifras de cuánto fueron los millones de turistas que agruparon en este 2023, el pueblo mágicos, sin duda es algo importante, ¿no? Porque son turistas que no fueron aéreos, prácticamente el 95% son terrestres. Y luego me aventaron aquí, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la ocupación hotelera que hablábamos, que había sido importante? Bueno, pues aquí me marca que de enero a octubre de este año la ocupación hotelera ha andado sobre el 54.3%. Creo que es una cantidad bastante aceptable. Pero diciembre los destinos de sol y playa están cerrando con el 90%. Entonces, México, con buenas cifras, con buenas cifras definitivamente. Armando, querido, el abrazo gigante a la distancia y el placer de arrancar el 2024 junto. Claro, así, así, bien fuerte. Se viene un año, pensaba mientras te escuchaba, que va a estar difícil porque la vara del 2023 quedó alta, ¿no? Son números muy buenos a nivel mundial que va a haber que trabajar y mucho para igualar y por qué no superar en el año que se viene. Creo que México ha sido de esos países que ha trabajado muy bien el turismo interno, de los mejores, diría yo, en este 2023. Y me parece que eso hay que destacar y mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que el turismo interno a través del programa de Pueblos Mágicos que ya empiezan algunos países a replicar ha sido muy importante porque nos impulsó mucho el turismo y carretero, tanto en turistas como visitantes. El mercado interno creció de forma impresionante. Fíjate, me hablaba aquí de que los centros de playa, otra cifra, en los primeros 10 meses de 2023 alcanzó el 66.2%, con un incremento de 1.2%. Fíjate, fíjate, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada de los vuelos internacionales? Claro, sí. Y yo hablaba que andaba entre el 70 y el 75%. Bueno, me quedé corto porque según las cifras de Datatour, la ocupación de los vuelos internacionales está alcanzando el 84% de los 6 ocupados en líneas aéreas. Y también me informa mi amigo Miguel Toro Marquez, a quien le enviamos un saludo y esperamos tenerlo este mes de enero aquí en el 60.travel, me habla de que en octubre de 2023, fíjate, se ofertaron 2.561.303 a cientos de vuelos internacionales y con una ocupación del 70%. La verdad es que son cifras muy, muy importantes, mi hermano, como tú lo marcabas. Habla de que México sigue siendo un país bastante interesante para el turismo, a pesar de algunos problemas que hemos tenido en el tema de seguridad, en algunos destinos. Pero, caray, la verdad es que son muy focalizados en ciertas zonas y México es un país muy grande que está cargando muchísimo turismo. Creo, creo que se quedan cortos los destinos de naturaleza. Creo que desaprovecharon enormemente ese impulso que les dio la pandemia para decir, donde la gente buscaba naturaleza, donde la gente buscaba destinos más naturales. Entonces, creo que les faltó aprovechar ese impulso, mi hermano. No sé cómo lo sientas tú, pero creo que no solo en México, creo que en muchos países, ¿eh? Les faltó aprovechar ese impulso, no supieron aprovecharlo. A mí lo que me pasa, haciendo un balance así como rápido en esta charla, y también quiero escuchar la opinión de Gustavo, es que hay lugares en donde los países, al saber que esos lugares trabajan solos o de forma automática, vamos a decir así, sin tanta promoción, ya saben que la gente los elige, es como que ahí duermen un poco en los laureles y de esta manera por ahí pueden afectar a otros lugares a su alrededor. Que me parece que es ahí a donde hay que trabajar un poco en este 2024, ¿no? Definitivamente, digo, se quedaron cortos, a mí me hubiera gustado ver mucha más promoción, y lo dicen, bueno, es que tal vez son lugares carreteros por Portillo Santo, el 95% de los parques nacionales en Estados Unidos, que son una fuente importante de turismo, no tienen aeropuertos cercanos, y todos están a 4 o 5 horas del aeropuerto más cercano, entonces no supieron aprovechar, así que es una tacha para todos aquellos destinos de naturaleza, y te digo, no solo en México, que no se pueden aprovechar este impulso, y ahora los destinos de Sol y Playa están reventando fuerte, los destinos vireinales, coloniales, los destinos que con alguna tradición están impulsando fuertemente el turismo, y lo vamos a ver en futuro definitivamente, entonces una tacha para los destinos de naturaleza, porque les faltó, mira, estuve en Uruguay, como sabes, hace poco, y también estuve en Brasil, y estaban aventando el tubo de naturaleza muy fuerte, pero bueno, les falla un poquito la conectividad, como decía un amigo en la charla anterior, la experiencia, pero vamos a ver, ojalá y se pongan las pilas este año, me gustaría consultarte, Armando, bueno, recién hablabas un poco de que te gustaría ver un poco más de promoción, qué mejor vidriera turística para los destinos que las distintas ferias internacionales de turismo, ahora, cuando uno arranca el año, a mí me pasa, anoto en la agenda, tal día, tal día, tengo tal feria, tal día, tal, que quizá, no sé si voy a ir, pero me gustaría, o tengo como objetivo, Armando de la Garza, director del Medio México Extraordinario, ¿qué ferias va a participar en este 2024? Bueno, yo voy a Fitur definitivamente a corto plazo, tenemos ya en agenda, obviamente, la Fit allá en La Habana, un evento muy importante, está en la agenda, obviamente, los eventos del Paguaro en Estados Unidos, que ahora creo que es en Los Ángeles, creo, no estoy seguro bien, tenemos aquí en México, obviamente, el Congreso, tuvimos reuniones, son las ferias que, bueno, el Tia Nguyen Estudio, que se lleva en Acapulco, pero a mí me gustaría, bueno, los festivales gastronómicos, que se llevan a cabo en Tabasco, que por cierto, felicidades a Tabasco, porque ahora que estuve ahí con ellos, en el Festival Gastronómico, del chocolate, sacaron un platillo, el chef Jorge Orozco, a quien le envió un saludo, sobre el chile chontal, y lo van a presentar en Casa México, el día 23 de enero, ahí en Casa México, Chef Orozco, junto con mi amigo, mi amigo Pepe Nieves, o sea, que va a ser, va a ser lanzamiento, de un platillo, que le va a dar identidad, a este gran estado, es un chile relleno, pero con características muy especiales, a base de chocolate, y entonces, los destinos tienen que impulsar más, en el tema gastronómico, en el tema artesanal, en el tema natural, definitivamente, hermano, creo que este, hace falta impulsar un poquito, un poquito más, y para eso están las ferias, como tú lo marcas, pues tienes que ir a las ferias, con todo, y llevar a tus vendedores, muchos políticos llevan, a las personas, por irse a pasear, es que Fulanito no ha salido, es que me engano, no lo llevé la vez pasada, no señores, esto es un negocio, lleven a los profesionales, lleven al vendedor de vehículo, tú no pones a vender un carro, a alguien de la faccionaria, o a alguien que no sabe vender, los destinos son así, tienes que llevar a vendedores, decía mi amigo Fernando Compeana, a quien mandamos un aluso, un fuerte abrazo, decía, a México y al mundo, le hacen falta a vendedores, no vayan a pasearse, por eso luego les dicen, ay, pues es que nomás se la pasan a pasear, pues claro, si llevas al contador, llevas, llevas al administrador, y llevas a tu secretario, no, lleven a los vendedores, señores, lleven a los vendedores, a los tiburones, Armando, ¿qué es lo que tiene que ser, no mi hermano? Sí, totalmente, aparte, me parece, ¿no? Quiero ver cuál es tu opinión, pero, se viene, una fitur fuerte, en todo sentido, porque, me parece que arrancamos, un año, en donde venimos de un 2023, que también ha sido fuerte, entonces, puede ser una ventana muy importante, este fitur, para todos los países, que van a estar formando parte, creo, y no me quiero, creo que no me voy a equivocar, pero, una de las más fuertes, de los últimos años, ¿eh? Definitivamente, las cifras que tenemos nosotros, como sponsor, es que ya no hay espacios, han tenido que hacer malabares, muchas personas, muchos van a ir ahí, a Radio Pasillo, porque no han alcanzado, un espacio, es en booth, pero, pero también eso es importante, porque, mira, conozco muchos guitarros de turismo, en muchos destinos, que van y se sientan en su booth, que les cuesta, cinco mil, siete mil euros, más aparte los gastos, y están esperando, a ver quiénes caen, dice, tuve muchas citas, y lo único que les cayeron, fueron vendedores, señores, van a vender, ¿vale? Aquí es muy sencillo, o vas como tiburón, o vas como, a que te coman, ¿no? Entonces, Fitur es una feria, muy grande, que si no la sabes aprovechar, o simplemente vas como carnada, ¿no? No, señores, como dice mi hermano Gustavo, hay que ir como pirañas, hay que ir a devorar los destinos, hay que ir a devorar los compradores, ver quiénes son compradores, quiénes son vendedores, qué oferta tienes, quién es tu perfil, porque si tienes una persona y que te quiere ir a vender, entonces, ¿a qué van, mi hermano? Aquí hay que ir a vender, ojalá, a los compradores, que en eso, hay muchos destinos, que están muy lejos, de la realidad, dicen, ay, pues vamos a Madrid, y vamos a aprovechar, fíjate, el último día de feria, tú sabes que es abierto al público, y entran una cantidad impresionante de compradores, oye, España es uno de los principales destinos, vendedores de turismo, los españoles viajan mucho, y la gente que se queda ahí de placer, que entran, que entran a esta feria, y resulta que muchos destinos lo abandonan, y dejan ahí a los personales de guardia, porque ya se llevó a cabo el evento, que se refiere a profesionales, no señores, por el amor de Dios, hay que atacar todo el mercado, es una feria importantísima, no puedes dejar solo la feria y decir, bueno, pues yo fui a vender, con los mayoristas, o con los mayoristas, y al público en general, ahí dejas solo el bus con algunos folletos, y dejas a alguien de guardia y se acabó, no señores, dividan sus equipos, quiénes son los vendedores de piso, y quiénes son los vendedores profesionales, y ataca mi hermano, es una guerra. Tremendo, tremendo, más motivación que esa Augusto, yo te digo, es una charla técnica de un técnico, de un director técnico, de un equipo de fútbol, antes de salir a jugar una final. Totalmente, impresionante, impresionante, es la golpe. Sí señor. Claro, te digo, después de esto, nos llega a tocar, ya sea a vos o a mí, vamos a Fitur, y somos las pirañas, impresionante. Armando, lo último que me gustaría consultarte, desde mi parte, es si está confirmado, tianguis turístico en México, para este año, y en todo caso, si nos gustaría tenerte, tenernos a nosotros, por supuesto. Sí, sí, definitivamente, está confirmado, andan a tambor batiente, estas semanas se anunciaron, ya cinco mil habitaciones disponibles, claro, el 80% de ellas, en tres estrellas, ¿no? Pero mira, la verdad es que es una feria tan grande, pero ya hay dos hoteles grandes, que están funcionando, y la gente ahí, se va a hospedar donde se pueda, ¿no? Lo que está muy deteriorado, y que todos están empezando a reconstruir, son los condominios, las partes privadas, ¿no? Pero todo lo que, fíjate, hay una situación, estuve platicando con una ajustadora, y me dice que muchos hoteleros, están diciendo, mira, a mí dame lo que me toca, y voy a poner a vender el cascarón, entonces, va a haber un cambio de inversiones, bastante fuerte, Muchas personas están esperando, cuánto les da el seguro, y ahí a ver quién lo arregla, ¿no? Pero son hoteleros que ya, tienen mucho tiempo trabajando en esto, y que lo quieren retirarse, creo que va a haber una reconversión, muy fuerte, en Acapulco, vamos a ver un Acapulco, 100% diferente, seguramente, en 24, en 12 o 24 meses, seguramente, un Acapulco muy renovado, yo le tengo mucha confianza a eso. Habría para recibirnos en tu casa, Armando, en otro caso. Eso es lo que yo iba a decir, no quería entrar en un conflicto con la producción, pero, voy a contar una infidencia, yo ya tengo todo arreglado para ir a la casa de Armando, no sé qué hará la producción. ¡Venga papá! ¡Venga papá! Voy a estar con el secretario de Turismo de Guerrero, ahora y en Fitur, y le voy a decir, oye, necesitamos que extiendas la invitación a 3Centra Travel, porque caray, están haciendo un trabajo impresionante, aquí en esta empresa, con sede ahí en Argentina, porque los veo por todo el mundo, si tú quieres transmitiendo desde un lugar, mira, yo estoy transmitiendo desde la recepción de mi hotel, que está en Moncloa, una ciudad chiquita, en una ciudad, ¿me entiendes? Pero ahorita esto es muy global, hay que salir, y salir con la caña pescada, y decir, papá, este tiburón es mío, y vámonos, y ustedes lo están haciendo muy bien, y eso me gusta, ¿no? Por lo que estoy aquí sentado, la verdad es que, me gusta mucho el trabajo que están haciendo, y cómo lo están desarrollando, están llevando la comunicación, a través de los medios de comunicación, a otro nivel, y eso es importante, así que felicitaciones, a Gustavo y a Gusto, por estos canales que están llevando, y promoviendo a todo el mundo, a través de 360 Traga. Nosotros somos las caras bonitas, hay un montón de gente que trabajan de verdad, detrás de cámara, desde producción, técnica, y todo lo demás, así que ellos son los verdaderos, las verdaderas personas, que hacen que esto sea totalmente un éxito. Armando, un placer tenerte en este 2024, y nos queda un hermoso año por delante, te mandamos un abrazo grande. Si Dios quiere, mi hermano, mi sangre.